¿Qué es el Instituto de Astrofísica? 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 Y estos hipótesis, estos principios filosóficos, que podríamos llamar así, pues tienen que contrastarse en el tiempo, cuando sea, con observaciones y, repito, o experimentos de laboratorio. Lo primero es, quizás, hablando de hechos observacionales, pues no podemos empezar a hablar quizás de nada, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, sino del principio de mediocridad. El principio de mediocridad es el principio que vamos a establecer cuatro principios básicos. El principio de mediocridad nos dice que la Tierra no tiene nada especial con respecto a otros objetos similares en el universo, a otros planetas similares. Esto se basó, sin duda, en la teoría de Copérnico, que luego quedó claramente, digamos, comprobada, sobre todo cuando se comprobó, por ejemplo, que Júpiter era otro acento que tenía alrededor de planetas. Y nos pasamos varios siglos en que todos los científicos pensaban que todos los objetos del sistema solar estaban habitados, incluido el Sol. En el siglo XIX, pues científicos de primera fila pensaban que el Sol estaba habitado, por supuesto, Saturno, la Luna, en fin, y estamos hablando del siglo XIX bien entrado. Bien, eso es algo que hoy en día, bueno, hay opiniones a todos los gustos, habrá que confrontarlo hasta qué punto la Tierra tiene algo de especial o no. Con respecto a la vida, siempre estamos hablando con la vida de forma. Luego, también tuvimos que esperar quizás ahí al siglo XIX para comprobar el segundo principio, que es el principio de uniformidad. Que todos los procesos físicos y químicos que tienen lugar en la Tierra son representativos a nivel del universo. El concepto de universo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo el tamaño del universo. Pero quizás el primer gran paso fue dado por Newton, con la misma gravedad, y se comprobó que la misma gravedad que explicaba el movimiento de la Tierra a lo largo del Sol, funcionaba para explicar luego, pasando el siglo XX, cómo funcionaban unas galaxias con respecto a otros. Y luego, junto a ello, tenemos la determinación de los elementos químicos. Esto también tuvimos que esperar hasta el siglo XIX, y hoy en día sabemos que la vida está hecha de los elementos más abundantes en el universo. Esto es un paso que nos hace ser optimistas, si la vida estuviese basada en el antimonio y en el disgusto, pues la verdad sería un poco complicado esperar. El tercer principio, es quizás uno de los que más he utilizado, es el llamado principio de plenitud, y que tiene mucho que ver con la origen de la vida. Vamos a, a lo largo de los siglos, poco a poco, sobre todo a raíz de la invención del microscopio, se empezó a ver que la vida se había originado mediante un proceso físico-químico, más o menos desconocido, pero que era una consecuencia de una evolución natural. Repito que esto hoy enviado, por supuesto, puede tener sus críticas, pero que por lo tanto si tenemos que unas condiciones mínimas, de las cuales no tenemos ahora tiempo para hablar mucho detalle, o mis compañeros lo dan después, pues si tenemos un número suficiente de tierras, un número N grande, al fin y al cabo, ahí se pueden poner miles de millones, o se pueden poner diez, de que a uno le parezca, y si tenemos mucho tiempo, pues todo el tiempo del universo, pues eso acabará por ocurrir, esa origen de la vida. Otro problema es que a partir de una evolución de la vida, cómo se da el salto a una vida compleja, a una vida inteligente, etc. Eso es otro problema. Estoy tratando de hacer un esquema rápido, que espero que si alguien no lo entiende, pues me repregunta, y a lo mejor llegamos a la conclusión que ninguno nos enteramos, pero bueno. Luego hay un cuarto principio, que lo introdujo mi querido, bueno, mi querido, mi recordado Carl Sagan, que también, bueno, en este caso, se ha llamado principio de utilidad. Es lo que mucha gente, cuando nos hace una entrevista, dice, pero bueno, si no hay vida en el universo, con el universo lo grande que es, 13.500 millones de años, es así de grande y todo eso, entonces, ¿para qué vale? Bueno, se puede entender, pero ahí ya entramos dentro de un principio filosófico que cada uno puede tratar de defender, que es en el sentido de que, porque las cosas tienen que ser útiles, o sea, nosotros somos útiles para algo, a escala cósmica, pues yo tengo 72 años, y la verdad, en fin, no tengo ninguna impresión de que tenga que ser útil para alguien, salvo para mis hijos a lo mejor. Y, realmente, con todo esto, quisiera señalar que estos cuatro principios, pues todavía se siguen discutiendo hoy en día, ¿no? Sin duda que, de cara a la búsqueda, hay como dos grandes objetos, y con esto termino mi intervención, que la discusión debe distinguir. Una cosa es buscar vida en el sistema solar, y eso, pues a lo mejor hay alguna esperanza a lo largo del siglo XX, perdón, siglo XX es el mío, del siglo XXI y fuera del sistema solar, o sea, una investigación remota. Yo, una investigación remota, lo veo realmente complicado, que se pueda llegar, pero bueno, ni creo ni dejo de creer, contrario a lo que decía Alfred, aquí no estamos para decir lo que creemos, sino lo que realmente, sino esto no sería el sitio adecuado, sino realmente estamos para decir qué pruebas hay. Entonces, tenemos que distinguir el sistema solar y la cuestión remota. ¿Por qué no se va a conseguir nada en el sistema solar? A lo mejor es un problema de banderitas. ¿Cómo se permite? Yo he preparado una pequeña presentación, no os asustéis, que es muy sencilla, sobre cómo nos ponemos manos a la obra para buscar vida en otros lugares fuera de la Tierra. ¿Por dónde empezamos a buscar? ¿Esto funciona? Sí. Vale. ¿Dónde podemos encontrar vida? Pues, como ha dicho nuestro compañero, el único lugar en todo el universo donde sabemos que existe vida es el planeta Tierra. Con lo cual, lo primero, lo más sencillo es pensar que el primer sitio donde busquemos… Si esto funciona… ¿Dónde tengo que apuntar? Ah, vale. El primer sitio donde buscar es otros planetas, ¿no? Buscar un planeta similar a la Tierra. Pero hay otros lugares donde podemos también buscar vida. Por ejemplo… Es que no sé dónde se hay que apuntar. ¿Allí? Ahora. También se ha hablado de que es posible que exista vida en Esoluna, en satélites en otros planetas. Y también, incluso, se ha hablado de que es posible que ciertos organismos, bacterias, microorganismos, puedan viajar en la superficie de asteroides. Bueno, primer lugar, ¿dónde empezamos a buscar? Lo más fácil es buscar dónde tenemos más cerca, nuestro propio sistema solar. En el sistema solar tenemos planetas que son muy diferentes, ¿vale? Y no hemos encontrado por ahora ningún rastro ni de animales, ni ningún tipo de vegetación. Y por ahora, incluso, ni de microorganismos, ni bacterias. Por ahora, aunque no se descarta que se puedan llegar a encontrar. El único lugar, como hemos dicho, es la Tierra. Con lo cual, ¿será que quizá necesitamos unas condiciones especiales para que la vida se produzca? ¿Por qué la Tierra sí y en el resto de lugares del sistema solar no? ¿Qué características tiene la Tierra que la haga especial? Vale. ¿Características que tiene la Tierra? Jolín, esto va un poco regular. Pues creo que no. ¿Vale? ¿Ha vuelto? Vale. La Tierra, por ejemplo, una característica que tiene es su temperatura. Tiene una temperatura que es adecuada para que haya agua en estado líquido en su superficie. También tiene una composición química que quizá puede ser distinta de la composición química que tienen otros planetas. Esto, Juan Antonio, va a hablar un poco más adelante de ello. También, otra característica que tiene es el campo magnético que la protege. La protege de las eyecciones solares y de la radiación que viene de fuera del universo. Su tamaño puede ser una propiedad también. Quizá el tamaño que tiene la Tierra sea adecuado para la vida y otros tamaños quizá pueden no serlo. La edad de la estrella en torno a la que orbita. Bueno, habrán hablado de que hay distintos tipos de estrellas. Las estrellas muy masivas viven muy poco tiempo. Si la vida quizá necesita mucho tiempo para desarrollarse, tiene que desarrollarse en un planeta que orbite una estrella que vaya a vivir ese tiempo. Si la estrella explota muy deprisa, pues quizá no da tiempo que se genere. También la estabilidad de la estrella. Hay estrellas que envían muchísimo material, muchísima radiación a los planetas que tienen alrededor, que son inestables. Y eso también puede afectar al desarrollo de la vida. Y también depende, quizá pueda depender de su entorno. Un planeta que, por ejemplo, sea bombardeado por meteoritos constantemente, como el que extinguió los dinosaurios, quizá lo tenga también más complicado para que su vida evolucione a una manera compleja. O un planeta que no tenga una órbita estable, que pueda ser el estado de su órbita por interacciones con otros planetas, también puede complicar mucho la cosa. O, por ejemplo, un planeta que esté en un lugar, que esté muy cerca de una zona de formación estelar, que esté constantemente teniendo explosiones de supernovas, toda esa radiación también puede dificultar la presencia de la vida. Entonces, hablando de la temperatura y de habitabilidad, hay una zona que hemos definido, que se llama la zona habitable, alrededor de una estrella, que sería la zona en la que los planetas que estén en ese lugar pueden tener una temperatura adecuada para tener agua líquida en su superficie. Planetas que estén mucho más cerca estarían demasiado calientes y planetas que estén más lejos estarían demasiado fríos y el agua estaría congelada. Como podéis ver, en nuestro sistema solar hay tres planetas en la zona habitable. Tenemos Venus, la Tierra y Marte. Sin embargo, que estén en la zona habitable no es suficiente para que alberguen vida. Como podéis ver, en Venus y en Marte, pues hasta ahora no hemos encontrado ningún rastro de vida, con lo cual, que estén en la zona habitable no es suficiente. Pero es un sitio donde empezar a buscar. Vamos a buscar planetas que estén en zonas habitables de otras estrellas. Ahora, ¿cómo los buscamos? ¿Cuáles son los métodos que utilizamos? Porque normalmente en las estrellas nosotros vemos un puntito de luz en el cielo. ¿Cómo podemos ver si hay un planeta alrededor de una estrella o no? Pues el primer método que tenemos es el de imagen directa. El problema que tenemos cuando queremos tomar una imagen de un planeta es que la estrella brilla mucho comparado con el planeta. Con lo cual, ese brillo de la estrella tapa todo lo que tiene alrededor. Es bastante complicado encontrarla. Entonces, utilizamos técnicas como la Key Imagine, como óptica adaptativa, para poder ver esos planetas que están cerca. También utilizamos una técnica, aquí por ejemplo, en la imagen de la derecha. Podéis ver, esa técnica se llama coronografía. Y consiste en tapar la luz que viene de la estrella para poder ver lo que tenemos alrededor. El problema es que con esta técnica podemos ver planetas que sean más o menos grandes, que estén bien separados de la estrella y que en sistemas que estén muy cerca de nosotros. Bueno, planetas que sean pequeños, estén muy pegados y en sistemas muy alejados los vamos a tener muy difícil para encontrarlos con este sistema. Pero tenemos más sistemas para encontrar. Otro sistema que tenemos, este se utiliza muchísimo, es el método de tránsito. Este sistema consiste en que cuando un planeta pasa por delante de la estrella, como si fuera un eclipse, hace que recibamos menos luz de esa estrella. Nosotros recibimos una cantidad de luz, cuando pasa el planeta por delante recibimos un poquito menos. Bueno, se produce una curva como la que veis aquí, mientras el planeta pasa por delante. Y viendo la duración de ese tránsito y la forma que tiene esa curva, pues podemos averiguar cuál es la masa del planeta, a qué distancia está esta de la estrella. El problema que tiene esto, claro, la órbita del planeta tiene que estar alineada con nuestra línea de visión para que el planeta pase por delante de la estrella. Entonces, esto quizás no es muy probable, no se pueden detectar todos los planetas así, evidentemente, pero es bastante útil y de esta manera se han encontrado muchísimos planetas. Otro método que tenemos es el de velocidad radial. Estamos acostumbrados a imaginar que cuando una estrella tiene planeta, pues la estrella está quieta en el centro y el planeta orbita alrededor, ¿no? Pero en realidad la estrella también siente la perturbación por gravitatoria de ese planeta. Realmente la estrella no está quieta del todo, está también moviéndose. Hace un pequeño círculo en torno al centro de masa del sistema. Y ese movimiento, ese pequeño movimiento, lo podemos detectar. Lo detectamos por efecto doble, analizando su espectro. Entonces, podemos ver cuándo esa estrella se está acercando a nosotros y cuándo se está alejando. Vemos ese tipo de movimiento. Y así también podemos averiguar qué tipo de planeta es el que está provocando esa perturbación, qué masa tiene, a qué distancia se encuentra. Y, bueno, esto es muy útil para encontrar planetas también grandes que estén cerca, mucho más fácil encontrarlos. Si es un planeta muy pequeñito y que esté más lejos, necesitamos una precisión en las medidas muy alta, que también se puede hacer, pero es más complicado. Otro método que tenemos es la astrometría de precisión. Este es similar al anterior. Las estrellas realmente no están quietas en el cielo. Se mueven, tienen un movimiento aparente, pequeño. Una estrella que no tenga ningún planeta se va a mover en línea recta. Pero si esa estrella está sufriendo una perturbación por un planeta masivo que tenga alrededor, vamos a ver que en vez de en línea recta se mueve con esta especie de bamboleo que veis aquí. Con lo cual también podemos averiguar qué tipo de objeto está provocando ese movimiento. Y otro efecto, que es un poco complicado, espero no liaros mucho, es el de las microlentes. El efecto de lente gravitacional se produce cuando nosotros estamos viendo una fuente alejada de nosotros y entremedia pasa un objeto muy masivo. La gravedad de ese objeto masivo que pasa entremedia hace que la luz se curve. Y nosotros el objeto que estamos viendo detrás lo vemos distorsionado y también vemos que la luminosidad de ese objeto aumenta cuando el masivo pasa por medio. Este efecto se puede utilizar también para lentes que no sean tan masivas, como por ejemplo podría ser una estrella con su planeta. Cuando una estrella con su planeta pasa por delante de esa fuente, como tienen menos masas, la distorsión no la vemos tanto, pero el aumento de la luminosidad del objeto de atrás sí lo podemos ver. Entonces vemos este efecto que veis en esta gráfica de aquí, que vemos que la luminosidad del objeto que vemos detrás aumenta cuando está pasando la estrella y luego cuando pasa el planeta hay como otro pequeño pico. De esa manera podemos ver, podemos detectar ese planeta que no podríamos ver a simple vista. Y lo malo que tiene esto es que son efectos que son muy poco frecuentes porque tiene que darse la casualidad que estén la estrella y el planeta, los dos alineados con nuestra línea de visión. Y aparte lo podemos medir una vez, lo vemos pasar una vez delante de un objeto y que vuelva a ocurrir realmente bastante difícil. Y bueno, voy a contar un poquito qué es lo que hemos encontrado hasta ahora, en búsqueda de esos planetas. Aquí tenéis un esquema de todos los planetas que hemos encontrado hasta ahora, que hemos confirmado hasta ahora. Son casi 4.000, este número va en aumento cada día. Y en este esquema podéis ver cuántos de cada tipo hemos encontrado. Las columnas son los tamaños que tenemos, de más pequeño a la izquierda a más grande a la derecha. Y las tres filas corresponden a las zonas de la órbita donde se encuentran. Los planetas en zona habitable son los que tenéis en medio, en color verde. Los que están en la fila de arriba son los que están más cerca de su estrella, o sea, en zona caliente. Y los de abajo son los que están en zona fría. Como podéis ver, estos tres bloques que están marcados serían los planetas similares a la Tierra que están en zona habitable. Por ahora tenemos unos 55. Pero también no olvidéis que los planetas gigantes en zona habitable también son importantes porque sus lunas podrían ser también muy similares a la Tierra. Y bueno, os voy a contar sobre algunos casos, ¿vale? No puedo hablaros de todos, pero algunos de los que hemos encontrado. Uno, una colección bastante importante, son los que han descubierto Kepler. Kepler es un telescopio espacial que lo que hace es buscar planetas por método de tránsito. Y ha encontrado un buen puñado de objetos, varias decenas de objetos en zona habitable. Y bueno, aquí podemos destacar 452b, es un objeto un poquito más grande que la Tierra, pero que está orbitando una estrella que es muy similar a nuestro Sol. Y Kepler 438b es uno de los planetas más similares a la Tierra en cuestión de tamaño, de temperatura, pero que está orbitando una estrella, una estrella M. Luego, se ha hablado mucho también de este sistema, seguramente lo habréis visto en las noticias, que es TRAPPIST-1, que es un sistema planetario con siete planetas rocosos que están orbitando una estrella M. Y tres de esos planetas que tienen tamaño similar a la Tierra están en la zona habitable, en el mismo sistema. También tenemos Próxima B, también se ha hablado mucho de ella. Es el planeta en zona habitable, similar a la Tierra, más cercano que tenemos a nosotros. Está solo a cuatro años, lo está realmente cerquita. Tiene de una a tres masas terrestres, más o menos. Está en una órbita de once días, alrededor de una estrella M. Y está en la zona habitable, como hemos dicho. Lo malo que tiene es que Próxima Centauri es una estrella muy activa. Esta estrella está mandando emisiones de material constantemente al exterior. Este planeta probablemente está siendo bombardeado constantemente por este tipo de radiación, lo cual lo hace un poquito más problemático. Y otro ejemplo que tenemos es ROS-128b, también está muy cerca, con 11 años luz. Tiene como una B y media la masa de la Tierra, aproximadamente. Está en una órbita de diez días, también en torno a una estrella M. Se piensa que está en zona habitable, aunque no es seguro, parece que está un poquito más cerca de la estrella de la zona habitable, pero está ahí, ahí. Y lo bueno que tiene es que su estrella, también es una estrella M, pero es menos activa que Próxima Centauri. Con lo cual es también un buen candidato para encontrar vida similar a la Tierra. Y bueno, continuará, porque seguimos buscando planetas. La búsqueda nunca termina, cada día se va actualizando el número de planetas. Y seguiremos buscando. Pues voy a aprovechar que Manolo me ha dado los principios filosóficos, los que resultan extremadamente interesantes. Y que Patricia ha dicho qué planetas conocemos, cuáles hemos encontrado hasta ahora. Y yo ahora les voy a contar cómo podemos saber si en esos planetas hay vida. Es decir, ya hemos detectado un planeta aparentemente idéntico a la Tierra. ¿Cómo podemos saber si en ese planeta hay vida? Pues eso se hace mediante la detección de unas cosas que se llaman biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Pues son unas ciertas características que delatan la presencia de vida en ese planeta. ¿Cuál es el banco de prueba que tenemos? Pues por ahora desafortunadamente solo tenemos uno, que es la Tierra. Y por tanto, la premisa con la que tenemos que jugar es cuáles son los biomarcadores que tenemos en la Tierra y que podríamos tratar de encontrar en otros planetas fuera del Sistema Solar. Porque en los planetas del Sistema Solar, fíjense cuán diferente es. Antes comentaba Patricia que tanto Venus, la Tierra como Marte se encuentran en la zona habitabilidad del Sistema Solar, del Sol. De hecho, Venus se encuentra prácticamente en el borde caliente y de hecho sufrió un efecto devastador de invernadero que ahora hace que el planeta tenga básicamente una atmósfera de CO2, de dióxido de carbono, con nubes de ácido sulfúrico, que no deben ser muy agradables, la verdad. Marte está dentro de la zona habitabilidad, pero está en la zona en que, bueno, acabamos de saber por la prensa que igual hay agua líquida en Marte. Pero como decía antes Manolo, esa es la típica sentencia de verano. ¿Qué mete la NASA cada año para conseguir fontos? Con lo cual no sabemos si será cierto o no. Y en medio tienen el espectro de la Tierra, que fíjense que sí que hay unas señales fantásticas. Hay señal de agua, hay señal de ozono, el O3, hay señal de dióxido de carbono. Y una premisa que sí que parece, y lo ha comentado antes Patricia, es la necesidad de la presencia de agua líquida en un mundo habitable. Pero fíjense que tampoco hace falta que haya tanta agua líquida. Esa bolita que tienen ahí es la cantidad total de agua que hay en la Tierra comparado con el tamaño de la Tierra. Es decir, pensamos que en la Tierra hay muchísima agua, y hay poquita, poquita, poquita. Una vez que el Sol evoluciona en gigante roja, la Tierra se puede convertir en un Venus en muy, muy, muy poquito tiempo, una vez nuestros océanos se evaporen, ¿no? A pesar de que el agua cubre un 70% de la superficie, la capa que cubre es muy, muy delgada. Y ignoramos cuánta agua puede haber disuelta en las rocas del manto. Pero en cualquier caso hay muy poquita agua. Pero el agua, desde luego, es un elemento fundamental. Pero aparte del agua, hay otra serie de moléculas que son fundamentales y a las cuales se conoce con el nombre de la triple huella. En el espectro del infrarrojo cercano de la Tierra hay la señal de tres moléculas muy importantes. Uno es el dióxido de carbono, que al contrario de lo que dicen por ahí, no es un veneno, es un gas que están todos ustedes respirando ahora mismo y exhalando todo el rato y está completamente asociado a la vida. El metano, el elemento de molécula orgánica más sencillo que se conoce, y el ozono, el oxígeno 3, asociado a la presencia de oxígeno, ¿no? Pues bien, en una atmósfera de un planeta donde no hay vida, esos tres elementos no pueden coexistir. Es decir, se autoliquidarían entre sí. Por eso se les conoce con el nombre de la triple huella de la vida. Porque si en un planeta somos capaces de obtener su espectro, con telescopios superpotentes, y encontrar que su espectro incluye la huella de estas tres moléculas, podemos asegurar casi con seguridad que en ese planeta hay vida. Otra cosa es qué forma de vida es. Pero desde luego es una vida que por lo menos está produciendo oxígeno. El oxígeno de la Tierra lo creó la vida, no estaba originalmente sobre él. Es decir, será una evidencia cercana de la existencia de vida. Fíjense que en la escala de vida de la Tierra ha habido diversas formas evolucionadas de vida. Pero, digamos, si lo reducimos a las 12 horas de la manecilla de un reloj, la vida aparecería más o menos en la primera hora. Fíjense que el oxígeno no surge prácticamente hasta las 2 y cuarto. Es decir, hasta las 2 y cuarto no hubo bichitos capaces de generar oxígeno y llenar la atmósfera de oxígeno. La era de las plantas, que es donde estamos ahora mismo, ocurriría a las 4 más o menos. Y, de hecho, va a durar relativamente poco. Solo va a durar aproximadamente unos 5 minutos de esa hora de vida de la Tierra. Fíjense que en la hora octava los oceadanos se perderán en el espacio y, por tanto, la Tierra volverá a ser estéril durante un periodo muy largo de tiempo. Y fíjense que en todo ese periodo los humanos solo hemos existido durante 4 segundos. Como decía Manolo al principio, ¿hasta qué punto somos útiles? O sea, nos creemos el ombligo del mundo y hemos estado 4 segundos de 12 horas de la vida de la Tierra en su superficie. Y ya si nos ponemos en comunicaciones, es decir, la capacidad de comunicarnos con otras culturas, esto se limita a 0,4 milisegundos, para que se hagan una idea. Es decir, la mayor parte del tiempo la Tierra ha estado absolutamente muda. ¿Cómo podemos detectar si hay vida en otras fases a lo largo de la vida de la Tierra? La simple huella existe en la actualidad. Pero ¿qué ocurrió en el pasado? Fíjense, por ejemplo, en el proterozoico, antes de que existiera vida compleja, pero cuando ya se generaba oxígeno, el metano era mucho más abundante. Y por tanto, podríamos ver, si detectáramos la triple huella en un planeta, pero la triple huella en la cual el metano fuera mucho más abundante, de alguna manera podríamos estar afirmando que está en una fase temprana de la vida. Y más temprana todavía si no hay oxígeno. De hecho, fíjense, este sería el espectro de la Tierra en el arcaico. En una época en la que había unos bichitos que se llamaban metanógenos, capaces de generar metano, pero todavía no había partículas, todavía no había seres vivos capaces de generar oxígeno. Tendríamos un problema si encontramos metano y dióxido de carbono, de hecho, para saber si hay vida o no, porque ambos elementos pueden coexistir en la atmósfera de un planeta. De hecho, ocurren algunos satélites del Sistema Solar. Y con respecto, y si hablamos de la vida compleja, ¿hay alguna forma de detectar vida compleja? Y con vida compleja no me refiero a nosotros, me refiero a cualquier tipo de vida más allá de la microbiana. Pues sí hay alguna forma de detectar. Esto que tienen aquí es un modelo de un espectro en el infrarrojo cercano y en el rojo lejano de cómo se vería la Tierra desde el espacio según que observáramos diferentes regiones del planeta. Si observáramos las capas altas de la atmósfera con cirros, no veríamos absolutamente nada en la línea gris. Si observáramos un desierto, pues bien, encontraríamos agua, algo de oxígeno, pero pocas cosas más. Verdaderamente, el océano, fíjense, que también es bastante anodino, casi plano, pero fíjense, un bosque de coníferas, ¿no? Un bosque de pinos, a lo bestia. La talla sigue veriendo, por ejemplo. Fíjense, la señal verde tiene una serie de picos, valles muy sugerentes y hay un pico que es especialmente chulo que se le llama el red edge, es decir, el borde rojo. Ese borde rojo que ven ahí está asociado a la presencia de clorofila. Es decir, si fuéramos capaces de detectar un planeta en que su espectro en esta longitud de onda tuviera un borde rojo, podríamos afirmar que en ese planeta hay plantitas. Si hay plantitas, es probable que haya animalitos que se las coman y si hay animalitos, puede haber carnívoros como nosotros que se coman esos animalitos y a lo mejor hasta son inteligentes, pero eso ya sería otra cuestión. Ahí podríamos estar en el debate de que es inteligente. Por tanto, fíjense, el red edge es una cosa muy sugerente y además no sería demasiado difícil de detectar porque se puede hacer incluso con fotometría de bancha anda en exoplanetas, siempre que sepamos en qué planetas buscar, porque claro, no nos van a dar tiempo en un telescopio de 40 metros para apuntar un planeta si no hay una cierta evidencia de tener éxito. Por tanto, esa huella de la vida compleja, aquí tienen, esto no es un modelo, esto es real, esto es un modelo tomado por el satélite Gómez de la selva donde se aprecia claramente a la derecha el red edge asociado a la vegetación. ¿Cómo podríamos encontrarlo en otro planeta? Pues tendríamos que tener mucha, mucha suerte. Esto que tienen aquí, fíjense, ponemos dos clases de día, un día normal y el día de la esperanza. Y como no observes el día de la esperanza, lo llevas jodido. ¿Por qué? Porque si tú observas, imagínense que el planeta está de esta forma, reflejando la luz de su estrella, pues ahí vas a tener las nubes, en esta foto no aparecen, porque está trucada, pero vas a tener las nubes, vas a tener el océano, vas a tener zonas desérticas y aunque vas a tener una zona boscosa como en la selva amazónica, pues el promedio total va a ser la línea verde, el espectral verde que ven, que no denota claramente la presencia del red edge. Es relativamente plana, ¿no? Pero si tuviéramos la suerte de encontrar al planeta cuando está en creciente, en fase creciente, todo el planeta, si lo vemos desde lejos, puede estar en fase creciente, si está en el lateral de su estrella y solo parte del disco del planeta está reflejando la luz, fíjense eso que ven ahí, prácticamente lo que cubre son los apalaches y la selva amazónica. Si tuviéramos la suerte de detectar básicamente los apalaches y la selva amazónica, entonces sí que podríamos encontrar el red edge y afirmar que en ese planeta hay vida compleja. ¿Qué probabilidades hay de encontrar, reales de encontrar vida y fuera? Pues bueno, tenemos que aplicar los principios que ha dicho antes Manolo y no lo voy a repetir. Bueno, el principio de mediocridad es una preciosidad, ¿no? Una auténtica maravilla, ¿no? De que somos bastante mediocres. Pero claro, el problema es que en el universo el número de estrellas es mayor que el de granos de arena en todas las playas de la Tierra. Imagínense el concepto, solo traten de concebirlo. Imagínense toda la arena del desierto del Sáhara, los granos de esa arena, pues bien, en el universo hay más estrellas que esos granos de arena que podemos concebir. Cada una de esas estrellas podría tener planetas, de hecho, como ha demostrado Patricia, muchas de ellas los encontraron. Por tanto, ¿hasta qué punto es razonable pensar que estamos solos? Pues bien, a mediados del siglo pasado, mediados en la segunda mitad del siglo pasado, Frank Drake propuso una ecuación, yo no sé que iba a hablar de ella, pero bueno, aprovecho yo y... ¿Qué es lo que se trata de recibir a hablar? Podemos hablar... Bueno, la cuento yo en un momentito de la ecuación de Drake, se hizo muy famosa porque Carl Sagan sacó en la serie Cosmos y es una ecuación que nos dice el número de civilizaciones avanzadas con que nos podemos contactar. Pues bien, de esa ecuación de Drake, que ahí tienen los factores que incluyen, hay algunos que podemos claramente confirmar hoy en día. Otros de los que solo podemos especular y otros de los que no tenemos ni ligeras ni pajoleras ideas. No sabemos absolutamente nada de ellos. Nosotros somos un planeta de ocho en nuestro sistema solar. Un sistema estelar de unas 100.000 millones de estrellas que es la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una galaxia entre 100.000 millones de estrellas que se observan en el universo. ¿Cuáles son las expectativas para la generación presente? Para Patricia. Cuando acabe su tesis doctoral y se convierte en un investigador insigne de detectar vida. Manuel y yo la Vía Láctea ya no va a tomar la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia y la Vía Láctea no va a ser un iónico. Ah, bueno, eso también. Sí, sí, es verdad que si llegamos a eso. Bueno, pues podemos saber si somos capaces de quantificar las estrellas con planetas por lo menos en nuestra galaxia. Es decir, las dos primeras ya las tenemos. Luego también estamos cuantificando ahora mismito por lo que hemos visto el número de planetas similares a la Tierra. Es posible que detectemos la fracción de esos mundos con signos de vida gracias a los biomarcadores que les comentaba anteriormente cuando tengamos los nuevos telescopios gigantes de 40, 50 y 30 metros, ¿no? Y quizás hasta podamos especular si el desarrollo de la vida en el universo es algo inevitable, común o quizá inexistente salvo en la Tierra. Otra cuestión ya es la vida inteligente, ese cerebrito que tienen ahí, la vida tecnológica y la capacidad de una civilización de destruirse a sí misma. Curioso porque Francis Drake incorporó este factor porque él vivió en plena Guerra Fría. Yo nací en esa época y muchos de ustedes, algunos de ustedes, no muchos, perdón, solo algunos, nacieron en esa época y saben del riesgo que el acojono que teníamos, ¿no? Con la famosa guerra nuclear y el invierno nuclear. Hoy en día, aparentemente, ese riesgo se ha disipado. yo no lo entendía todo conmigo, con Putin y con Trump. Pero, en fin, el caso es que en su momento él lo incorporó porque, claro, el problema de esta ecuación es la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi nos dice que si hay vida en el universo inteligente, ¿por qué no la hemos encontrado? Es decir, si hay tanta en la probabilidad. Claro, aquí la pregunta básica que nos teníamos de que hacer, la hipótesis, una de las hipótesis para responder a la paradoja de Fermi es que las civilizaciones se autodestruyen antes de ser capaces de viajar a otras, a las estrellas, ¿no? Y el último argumento que ya les quiero dar y quiero terminar con eso es que, a lo mejor, no nos interesa que nos descubran. Porque cada vez que ha habido dos civilizaciones en contacto, a la menos evolucionada ha leído bastante chumbo. Con lo cual, pues es posible que, aunque detectemos biomarcadores, vamos a seguir jugando, detectando la vida, pero si alguna vez vemos un planeta inteligente, hay una película que por lo demás es regular, pero bueno, pero el argumento inicial es muy chulo, se llama Badelsick, no sé si la han visto, y es que encuentran un planeta similar a la Tierra en la zona de habitabilidad y deciden enviar una señal. Reciben en ese planeta la señal y lo que nos mandan es una flota entera a robarnos el agua de la Tierra. Porque la necesitan, ¿no? Y bueno, y el argumento luego ya se imagina, los americanos salvan al mundo y tece, 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 pero, en fin, como ven, estamos en condiciones de detectar la vida, pero, como hemos repetido los tres, por ahora todavía no la hemos encontrado. Y esto es todo por ahora, y ahora la palabra de ustedes para preguntar. ¿Se puede comentar algo a lo que ellos han dicho? Sí, claro. No, es que depende del tiempo. Es redonda la moza. No, yo soy de la mesa cuadrada. Ya. Pero voy a hablar, voy a hablar ellos. No, porque sí, depende del tiempo. Tú que soy controlador. podemos darle cinco días, quince minutos más de introducción y luego pasamos. Bueno, yo trataré de ser breve. Bueno, primero, muchas gracias y, vamos, no tengo nada en concreto que decir en, sino una cosa muy general que es de lo que podemos hablar en dos o tres minutos. y, bueno, el gran problema que tenemos es que no tenemos ni idea de lo que es la vida. O sea, realmente, toda la vida que nosotros conocemos, la vida en la Tierra, con todas sus formas tremendas y todo eso, pues tiene un ancestro único. Solo hay una forma de vida, o sea, tenemos la versión 1.0. Por lo tanto, no tenemos ninguna forma de extrapolar digamos esa forma de vida, igual que los procesos físicos los podemos conocer, cómo funciona la gravedad aquí, en el Sol, en una galaxia lejana, en el universo conjunto, etcétera, solo sabemos una forma de vida. Luego, por otra parte, tenemos muy poca idea, por lo tanto, de cómo se originó la vida en la Tierra y cuáles han sido los factores que coadyuvaron a que se originase esa primera vida. Es algo que, por ejemplo, se puede conseguir, yo espero, que es lo primero que se pueda conseguir positivo para la astrología, que se pueda originar una forma de vida diferente a las nuestras en el laboratorio. Y, concretamente, yo creo que hay varios laboratorios americanos que están cerca de conseguirlo, cerca. Ahora, cerca puede ser 20, 30 años o puede ser dos o tres años y eso aprenderíamos mucho y aprenderíamos entre otras cosas cuáles han sido los factores decisivos para el origen de la vida en la Tierra. No tenemos ni idea, podemos hablar de que tiene que haber agua, una fuente de energía, etcétera, y todo eso, pero eso no fue suficiente y si, por supuesto, no consideramos la posibilidad del milagro, porque si consideramos la posibilidad del milagro entonces apagamos, ¿no? Pues, entonces, esos catalizadores, esas cosas son realmente decisivas. Por otro lado, considero que lo que se está haciendo hoy en día en el marco de la astrofísica realmente no es una investigación de la vida, es una investigación de esos planetas. Igual que hace 100 años hubo un grupo de gente en Estados Unidos que hicieron un censo de todas las estrellas de nuestra galaxia, de fuera de la galaxia, pues más o menos un catálogo no me acuerdo yo ahora exactamente si 300 o menos se clasificaron, pues dentro de 30 o 40 años pues tendremos un catálogo pues de 300.000 de esos planetas que los podemos poner en 400.000 papers y tendremos unas tablas de tantos metunos tantos otro más o menos la forma final de la distribución de las masas es bastante esperable y entonces bueno pues con eso podremos decir que hay muchos candidatos pero yo creo que la posibilidad de una detección remota es realmente remota me refiero desde aquí desde la tierra es muy ligera entre otras cosas porque aun con esos de los marcadores que mencionó Juan Antonio siempre la posibilidad no biológica se debe de imponer a la posibilidad biológica entonces es difícil que haya una evidencia tan grande de que se ha detectado vida en Epsilon y Irani o alrededor de cualquier otra estrella para que eso sea aceptado por la comunidad artificial tenemos el ejemplo de Marte Marte pasando a yo la amo por no sé décadas descubriendo la vida en Marte no sé si cada verano pero cada poco entonces ahí se sigue discutiendo y el sistema solar sí que yo tengo algún esperanza de que se pueda encontrarla menos alguna forma de vida si se hace de forma conjunta por eso antes hablaba de las banderitas mientras sigamos cada uno tirando por nuestro lado pues yo creo que y lo que se está haciendo en Marte solo ha habido un experimento que ha buscado vida y fue en el año 76 entonces lo que se hace es la máxima de la NASA follow the water bueno sigamos el agua y hay agua pero eso no implica que exista vida y y si no tenemos si no sabemos lo que es la vida pues difícilmente podemos saber cuáles son los biomarcadores ni podemos estudiar nada ni nada y en realidad a veces se confunde la esobiología con los esoplanetas o sea que eso es una parte importantísima de conocer el universo pero eso te veo muy negativo Manolo es que he venido aquí y he venido aquí a ser a ser un poco la voz del diablo y realmente los hechos si le dices eso a los comités de la ESA y de la NASA con respecto por ejemplo al James Webb Telescope que uno de los objetivos principales es el es el es el es 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 el tipo tierra pero es que espera un momento yo tengo la suerte bueno no sé la suerte o no de que en su tiempo tuve responsabilidades de gestión o de investigación y y y te encuentras que muchas propuestas que se te ponen delante de de la mesa y perdonarte hablas y hablan de la búsqueda de vida y de que con eso vas a encontrar vida y tal y luego tú lees la presentación y dices bueno este señor no va a buscar vida o sea va a buscar otra cosa muy interesante pero como la palabra vida igual que por ejemplo muchas cosas de física solar que es mi especialidad si hablas de una cosa y hablas de las relaciones son tierra parece que eso es más importante pero luego tú lees lo estás haciendo y eso pues sería por la física o no sé qué pero por las relaciones son tierra y nada y entonces hay gente que le gusta poner una serie de palabras y todos entramos entonces ahora yo ya no estoy en ese juego y entonces no es que sea negativo sino realmente si hiciésemos un esfuerzo mundial de buscar vida en el sistema solar podríamos primero conocer mucho de esto y luego por otro lado quisiera decir la última cosa vosotros que sois maestros la astrobiología es un elemento esencial que si no existiese habría que inventarlo es una forma con la excusa de la vida de enseñar el universo como funciona como ha sido su evolución química como se han ido formando las galaxias como se han ido formando las estrellas los planetas etc como los elementos químicos desde el hidrógeno etc se han ido combinando para formar moléculas orgánicas y como eso en un planeta dio lugar a la vida es un elemento didáctico que yo no sé a los niños de 5 años los niños de 5 años por lo que querrán es salir al recreo pero a partir de una cierta edad los de 12 en fin mi hijo no tiene una edad especial pero a mi mi hijo me sorprendió cuando con 9 años me presentó en ese mismo papel que había escrito de que la religión y la ciencia eran incompatibles entonces no sé si los niños de hoy en día con 9 años se plantean esas cosas sí sería bueno entonces nada más les damos la palabra a ustedes perdón perdón oye que todo esto estoy criticando muchísimo no 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 lo has arreglado al final lo has arreglado pues desde el punto de vista didáctico es la mejor forma de mantener a los niños sentados allí y además que es un elemento didáctico formidable yo tengo una pregunta a colación de esto último que ha dicho usted a colación de esto último que ha dicho usted yo tengo una duda que me planeaba desde hace mucho tiempo y desde que he empezado el curso aún más que es ¿tiene cabida la figura de Dios en todos sus planteamientos y si la respuesta es afirmativa me gustaría saber cómo se lo imagina me lo preguntan a mí no en general en general no sé cada uno tiene yo yo no tengo ningún conocimiento del ciclo yo me puedo calificar de agnóstico pero como me dijeron en el instituto una vez como soy gallego un agnóstico gallego es un ateo no sé si entendéis el bloqueo de la palabra yo creo que la religión en general las religiones pues se basan en una creencia en que existe una figura que ha configurado el universo etcétera eso es una forma de ver a Dios hay otro Dios que es el más cercano el que prácticamente controla nuestras vidas etcétera y realmente lo respeto tremendamente y no solo es respeto sino que admiro a aquellas personas que tienen una creencia porque eso pues simplemente les hacen muy felices pero precisamente porque realmente a veces la gente más feliz es la que punto yo no sé Patricia si a lo mejor entonces yo realmente ya lo dijo Laplace es que no me cabe la idea de ese Dios no se necesita ahora un científico tiene que estar abierto a todo pero con la idea de Dios no se hace nada acabamos cualquier curso de física en 10 segundos bueno yo creo que son dos temas que hay que separar claramente o sea nosotros buscamos vida o evidencias de vida o analizamos como es la vida en este planeta basándonos en hechos basándonos en en hechos tangibles o sea no creo que no hay ningún tipo de cavidad al menos en la investigación luego ya al margen de eso cada uno lo que opine o las creencias que pueda uno tener son otra cosa pero desde luego no tiene nada que ver con ciencia no puede tener nada que ver con ciencia de hecho yo es que como estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Manolo no tengo lo que pasa es que yo los agnósticos murcianos no quedamos agnósticos no damos ese siguiente paso no bueno es que ser agnóstico o sea yo en las discusiones de esas hay ateos por ejemplo que son combativos que parece que van a yo en eso no soy de hay ateos que parece que le van a pegar a en general la mayor parte por lo menos los astrónomos la mayor parte de los astrónomos que yo conozco son agnósticos casi todos ellos algunos son muchos son ateos pero muy pocos son beligerantes algunos hay algunos hay o sea yo por ejemplo paso por el mercado que vivo aquí cerca y hay los de la biblia ahí que están viendo y tal y no sé pues no voy a decir es pego no o sea los ateos combativos tampoco van y les pegan yo simplemente cuando antes yo le digo que no pierdo el tiempo no le dice aquello que decía Pepe Vilche de no creo en la religión católica que es la única verdadera bueno eso ya 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 pero a mí la primera vez me lo contó después o sea que es un tema diferente hay muy pero bueno no hemos venido a hablar de Dios hemos venido a hablar no además hoy no es día no es día festivo no es día de un día tenemos otro partido bueno yo no es una pregunta es en base a todo lo que estáis comentando yo si soy profundamente católica vale creo que fe y razón no son para nada incompatibles sino todo lo contrario que son necesarias que una no anula a la otra que Dios no se puede demostrar solo por la razón porque si no no sería Dios y entonces me lo estaría cargando pero que si a través de la razón podemos demostrar un montón de cosas y podemos llegar a Dios por otro lado la teoría del Big Bang no anula para nada el tema de Dios puesto que que hay antes del Big Bang tiene como decía Aristóteles tiene que haber un motor primero de todo y por otro lado el Big Bang a partir del Big Bang por lo que yo he entendido aquí se crea el tiempo con lo cual no es incompatible la teoría de Dios sobre la eternidad que la eternidad no mira solo hacia el futuro sino también hacia el principio no tenemos un principio con lo cual la teoría del Big Bang no es para nada incompatible con todo lo que estáis con Dios espera espera primero de todo primero de todo estoy totalmente de acuerdo contigo es decir las dos cosas no son incompatibles son dos campos absolutamente diferentes o sea son dos funcionan o sea la ciencia funciona de una manera y la religión y la teología funcionan de otra completamente distinta puede creerse en el mundo de las hadas y de y de los trolls y perfectamente con todo el respeto que no si si yo soy total y con respecto a lo del Big Bang yo no soy cosmólogo esa pregunta quizás se la deberás te la podría responder Ricardo que lo tienes detrás pero pero hay multitud de hipótesis de que no existe el principio del tiempo de que no existe el vacío de que nuestro universo es una fluctuación cuántica de millones que hay y que por tanto no existió un principio ni existirá un final y por tanto para nada es necesario y en cualquier caso la presencia de ese creador hipotético que dio lugar al Big Bang y luego ¿qué hizo? se quedó sentado en una silla y ya no hizo nada más ¿entiendes? o sea es que no estamos hablando de eso no estamos hablando de un no estamos hablando del dios de los de los masones es decir el el primo un móvil ese que creó el universo y a partir de entonces el universo no, no las religiones postulan otras cosas ¿entiendes? postulan una serie de cuestiones que quedan absolutamente al margen de la ciencia porque son dos cosas distintas es que no tiene nada que ver una cosa con la otra a mí bueno creo que debemos vamos a hablar de la vida en el universo porque estamos yéndonos yo simplemente hay una pregunta oye ¿qué había antes de dios? ¿qué había antes de dios? pero por eso digo que no se puede mostrar la existencia de dios porque algo tiene que ser lo primero que es superior ¿por qué? ¿por qué? es que no 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 porque la física cuántica demuestra lo contrario a mí me gustaría me gustaría decir algo si puede ser sí, sí no le voy a arreglar por supuesto que me está diciendo al que trabajamos de tema yo creo que sí se puede ampliar y entonces yo me gustaría poder hablar contigo a nivel personal para no involucrar a todos los demás pero bueno que yo tengo poca capacidad de ser misionero ¿no? no pero por no absorber la conversación yo solo quería quería decir que a mí me pone muy nerviosa este tipo de cosas la verdad pero creo que tenemos que tener muy claro lo que es la ciencia y para lo que sirve la ciencia la ciencia es como una herramienta es como un martillo tú no crees en tu martillo tú usas tu martillo la ciencia tiene sus métodos para averiguar las cosas tomamos datos analizamos comportamientos de la naturaleza de los fenómenos físicos y los utilizamos para hacer predicciones basadas en esos datos o sea utilizamos nuestro método para conseguir un fin es tan simple como eso o sea me ha gustado hablar del martillo la ciencia la ciencia no está para eso simplemente está bueno Ricardo por alusiones no, bueno, no yo estoy de acuerdo con eso la tarea de la ciencia es la observación e interpretación de lo que vemos en un momento la ciencia tiene que tener como objetivo demostrar la no existencia de Dios ese no es el objetivo entonces a mí siempre me gusta recordar lo que Stephen Hawking hace poco en uno de sus últimos libros hace unos 5 años por ahí él había escrito no sé si en la abril historia del tiempo un libro que escribió hace como 30 años decía que nuestro conocimiento del universo en ese momento no era suficiente como para poder prescindir del concepto de la existencia de Dios porque todavía quedaban muchas cuestiones fundamentales por entender 30 años después recientemente escribió otro libro no recuerdo su nombre en el que se retractaba lo que había dicho inicialmente decía bueno ya nuestro conocimiento sobre el cosmos del universo ha avanzado lo suficiente como para para poder ya no necesitamos postular la existencia de Dios para entender algunas cuestiones fundamentales quizá todavía no estamos en ese estado efectivamente la cosmología nuestra la física la ciencia en general nos da respuesta a algunas cuestiones fundamentales y una de esas es el origen del universo como se creó el espacio y el tiempo pero creo que eso no es suficiente para poder para que nos paremos y digamos bueno esto se explica con postulando la existencia de Dios creo que firmemente que hace 500 años no nos podemos imaginar que llegáramos a tener el conocimiento y el entendimiento de cómo funciona el universo actual probablemente ahora mismo nos sea difícil imaginar que el hombre sea capaz de dar respuesta que la ciencia sea capaz de dar respuesta a estas cuestiones pero probablemente yo creo firmemente que la humanidad en algún momento será capaz de explicar este tipo de cosas como surgió el espacio y el tiempo bueno por aquí alguna pregunta más de lo de astrobiología por favor hola bueno yo quería preguntar si se tienen muy claros los parámetros de vida si se uno y se tiene muy claro que eso es lo que debemos encontrar en exoplanetas ¿por qué no se crean o se intentan crear eso dentro de un espacio vacío o en un laboratorio de aquí ese tipo de creación sí que nos daría a ver a qué evoluciona o no o otros tipos de concueros yo creo pero esto esto es una creencia porque yo soy científica en esto entonces sí que creo que a lo mejor la base de otro estilo o de otro tipo de vida no tiene por qué ser la misma molécula entonces si con los que existen no somos capaces de crearlas se está haciendo algún tipo de al vez de buscarlo fuera crearlo dentro un modelo usando esos bios es una pregunta interesante y que yo traté lo que sé que siempre estamos con la cosa del tiempo que una de las herramientas importantes para la biología en general para la ciencia en general es ser capaz de producir vida en el laboratorio que está claro que está claro que ya desde en el siglo XIX etcétera o antes se pensaba que existía una diferencia absoluta entre lo que era el mundo inorgánico lo que sean los minerales las rocas etcétera y el mundo orgánico ¿no? cuando Weller descubrió que se podía sintetizar la ordea o sea no se podía pasar de un elemento inorgánico a un orgánico fue una forma importantísima para darse cuenta como realmente no existía una frontera entre lo inorgánico y lo orgánico se podía producir eso luego se han podido reproducir digamos los bloques los bloques básicos para la vida incluso se han encontrado en el medio interestelar aminoácidos que son básicos para la vida etcétera otra cosa y eso ya en el año 54 o por ahí más o menos un estudiante de doctorado para que veas las cosas que se pueden hacer en una tesis otra cosa es que te lo reconozcan pero bueno que le den el premio Nobel al director de tesis en vez de aquí pero bueno Stanley Miller hizo un experimento en lo que él consideraba que era la atmósfera primigenia de la tierra en eso quizás se equivocó pero bueno y entonces le puso como fuente de energía unas descargas eléctricas quizás a lo mejor no era la más adecuada y pues y una serie de compuestos lo que se puede llamar una sopa primordial lo metió en un matraz o algo similar y lo puso allí a cocer como quien dice y entonces pues al cabo de unos días pues encontró pues una que aquellos compuestos orgánicos habían desarrollado etcétera lógicamente desde hace unos 10 o 11 años el avance de la bioquímica permite ir mucho más allá entonces hay como dos grandes discusiones o sea la vida podemos dividirla en dos como dos grandes facetas una es el hardware y otra es el software una es de que estamos hechos y otra es como funciona el software como funciona el mecanismo que hace que por ejemplo evolucionemos como podemos el mecanismo que hace que se sinteticen las proteínas como se divide los seres vivos las células etcétera y todo así como se produce el cáncer etcétera todas estas cosas entonces ni siquiera sabemos en que orden hay que ponerlo entonces yo espero que en unos años en un laboratorio pues posiblemente se llegue a producir otro tipo de vida a lo mejor con otro código genético simplemente con otra forma y eso nos habrá dado una gran información sobre que es necesario para la vida de todas formas Manolo lo que sí que parece cierto es que como sabemos que la química del universo es básicamente la misma en todo el universo y sabemos como funcionan los elementos químicos que es altamente probable que la forma más fácil de que la vida se desarrolle es basándose en la química del carbono pero eso eso es demasiado demasiado él le ha dicho la más fácil no, le ha dicho que es demasiado perdón demasiado simple como forma la química del carbono puede dar lugar a 800 millones de tipos de vida en base en base al carbono eso sí que para que sea base del carbono y que sea quizás en base del agua todo eso es muy posible pero por ejemplo la mayor parte de la vida en la tierra no está relacionada con el sol la mayor parte de la masa biótica no tiene ningún contacto con el sol ni con la fotosíntesis ni nada de nada si eso ocurre en otros planetas ya podemos ponerle un telescopio de 200 metros que nunca llegaremos a detectar ese tipo de vida por aquí tenías otra pregunta era un poco con esa línea también pero relacionado también con la inteligencia era un poco con esa línea formas de vida la inteligencia artificial que también se me escapa como concepto bueno hacia dónde vamos o si eso es posible que evolucione tanto que sea otra forma o no resuelva los problemas no lo sé ¿qué opinión? bueno ahí realmente hay como dos grandes escuelas una hay una escuela que dice que originada la vida en un planeta con condiciones adecuadas como ha mencionado Patricia como Juan Antonio pues se volverá a repetir se volvería a repetir la inteligencia y por lo tanto este tipo de esquema de la Tierra es aplicado a cualquier otro exoplaneta parecido a la Tierra etcétera hay otro en cambio que habla del principio de la contingencia de que realmente cualquier accidente cualquier pequeño aunque la vida pueda ser determinista cualquier pequeño accidente que pueda surgir en la Tierra fuera de los dinosaurios en otro caso puede ser cualquier cosa el resultado final puede ser completamente diferente o sea lo que dice Stephen Gould que decía que si pusiésemos otra vez en juego el videotape hoy en día el videotape seguramente tú no has oído hablar del videotape pero bueno pinta de vídeo si lo pusiésemos a poner otra vez el play desde el principio no tendría nada que ver unos dicen que sí otros que no en cuanto a la posibilidad de vida inteligente lo que sí necesita la vida inteligente es mucho tiempo y un planeta en condiciones de habitabilidad y en eso ha comentado Juan Antonio es muy poco es muy poco el tiempo y en eso habría que hablar mucho de la termodinámica y de cómo las posibilidades de autodestruirse todas las estructuras que se van formando o sea como una estructura inteligente tiende a autodestruirse pero eso ya tendríamos que hablar de otras cosas a mí me ha gustado mucho que nombrara lo de la inteligencia artificial porque es como un escenario de un ejercicio de ciencia ficción prácticamente que mucha gente claro que se está planteando lo mismo no sé lo mismo las condiciones nuestro planeta cambian el planeta se vuelve muy hostil para el ser humano pero quizá nuestra tecnología sea capaz de llegar a un punto en el que podamos haber desarrollado un tipo de inteligencia que se pueda replicar utilizando o sea materiales tecnológicos por ejemplo y la verdad es que se me queda un poco grande el tema pero hay muchísima gente que está hablando de ello creo que es bastante interesante pero también hay una cosa que me gusta mucho pensar que vale, sí nosotros tenemos el ser humano tiene su vida inteligente pero como de inteligente el ser humano podría haber otras formas de vida que fueran más inteligentes que nosotros que hayan descubierto maneras de crear otras vidas ellos mismos crear otras formas de vida artificiales por así decirlo como nosotros pensamos que a veces la inteligencia artificial y hay hay una cosa que contaba Neil deGrasse Tyson que me gusta me gusta muchísimo que él hablaba de las diferencias genéticas que hay entre un ser humano y un chimpancé creo que era creo que nuestra diferencia genética era como del 1% solamente simplemente sin embargo las capacidades que tiene el ser humano comparado con las del chimpancé pues la diferencia es brutal y él se planteaba la idea de que existiera otra forma de vida que a lo mejor simplemente tuviera un 1% más que nosotros de inteligencia por así decirlo qué tipo de cosas sería capaz de crear esa forma de vida si pudiera crear otros seres que pudieran quizás persistir en el tiempo más que lo que podría persistir el ser humano pero vamos eso ya son escenarios totalmente de ciencia ficción ¿sí o no? al final no salen un muchísimo el que tengamos aportado nuestra ignorancia ya es una fase tremenda tenemos otro comentario por aquí a mí me parece importante reflexionar sobre todos estos datos que nos habéis transmitido en este curso tan significativos tan importantes que desconocíamos quizás los maestros que estamos aquí los podemos hacer llegar al aula ¿no? pero me parece muy escaso entonces me pregunto de qué forma se podría hacer que todos estos avances y el conocimiento al que ha llegado la ciencia se pueda incorporar en el currículum porque tenemos tiempos muy escasos para para dar de eso puedo comentar claro sí un problema más serio con el que nos encontramos es que la astronomía es transversal yo tengo una hija de ocho años que este año ha estudiado el sistema solar y lo ha dado en ciencias sociales ¿qué pinta el sistema solar en ciencias sociales? o sea es que es absolutamente ridículo ¿no? claro los astrónomos trabajamos en una disciplina que yo sinceramente creo que es la punta de lanza de la ciencia junto con la genética y la neurofisiología del cerebro yo creo que ahora mismo son las tres puntas de lanza de la ciencia aparte de la robótica eso es pero eso es ya más tecnología que ciencia y y es una pena que nuestros chavales puedan acabar el bachiller sin tener ni pajoler y de astronomía o sea yo recuerdo en la LOCSE existía la posibilidad de crear una asignatura optativa de astronomía y muchísimos centros muchísimos institutos las crearon ¿no? y y los chiquillos se apuntaban a ella y yo recuerdo a ver profesora hay un profesor de aquí Federico Fernández Porredón que creo de escuela incluso se llegaron a editar libros de texto al respecto y de pronto todo aquello todo aquel trabajo de casi 20 años de esfuerzo desapareció como como una exhalación ¿no? y efectivamente es un problema serio es un problema serio el cómo el cómo enganchar a la gente porque no olvidemos una cosa o sea los niños a los que ustedes dan clase es una época fundamental porque es cuando el niño va a coger sus aficiones luego en bachiller se define ¿no? o en secundaria pero pero lo que ustedes les impacten en esta época puede ser fundamental para lo que luego vayan a ser en el futuro si ustedes crean niños que odien las ciencias odiarán las ciencias el resto de su vida no las redescubrirán después si ustedes les hacen que odien las matemáticas odiarán las matemáticas el resto de su vida y las matemáticas son la base de la ciencia no lo olvidemos sin matemáticas no hay ciencia de ningún tipo entonces es una época fundamental no sé cuál es la receta no sé si alguna vez nuestros dichosos políticos se podrán de acuerdo para hacer una ley de educación que consiga que este país genere buenos científicos no somos más tontos que los británicos ni que los holandeses ni que los norteamericanos no lo somos en absoluto simplemente creo que nuestro sistema educativo no es el adecuado no es el adecuado para potenciar eso yo en fin ya veis que no me quedo callado pero bueno yo creo que hay un problema primero de nuestro sistema político y no estoy hablando de un partido en general aunque por supuesto tengo mis ideas que está creando y puedo exagerar pero es que es una forma de ser breve una generación de profesores cabreados y cabreados disgustados o como queréis llamarlo y si un profesor digamos un profesor cabreado no puede transmitir entusiasmo a los alumnos y eso es la primera conducción ya sea de ciencias o de humanidades o de lo que sea en cuanto de ciencias si suponemos que hay un profesor que no está cabreado o lo que sea o está realmente entusiasmado yo lo que le diría es que tan pronto como el alumno no tengo capacidad de entender algo lo primero que le intentaría enseñar es como medir las cosas o sea una cosa tan sencilla como por ejemplo hoy en día se puede hacer incluso pues cosas relacionadas a la meteorología de medir la temperatura de ver cómo cambia de un día a otro o cosas incluso más simples como medir medir algo y luego ver cómo eso se interpreta etcétera hay incluso en internet hay muchos experimentos de este tipo o sea el problema de la medida por ejemplo cómo se mide y cómo se interpretan las medidas y entonces es una forma que puede llevar a los alumnos a un primer interés por la ciencia y por las matemáticas que las matemáticas realmente vean que no solo son los conjuntos o yo que sé el álgebra o cosas bueno no sé no sé cómo se explicaba en día las matemáticas la verdad pero en fin o cosas más astratas sino que lo vean que hagan medidas medidas de lo que sea eso te puedo contar yo tengo una niña en tercero que acaba de terminar en tercero y con las matemáticas lo único que realmente le engancha este año fue cuando le dieron un semicírculo graduado y dos reglas una escuadra y un cartabón y la pusieron a medir fue lo que más le gustó es curioso y eso debía de ser fundamental y para eso no hace falta una gran formación por parte del profesor hace falta de interés como eso encaja dentro del currículum de la LOGSE y de no sé qué o tal bueno yo que sé como se llama si no te preocupes con los salvos de los maestros tenemos muy presente y además forma parte de nuestra formación que es que la pregunta que realiza los alumnos sea significativa que le encuentren un sentido y una verdad y que tenga relación con lo que viven cada día entonces eso nosotros lo tenemos creo lo tenemos muy presente y el que va a motivarles por eso pero bueno sobre todo eso como incorporar en el currículum y pues bueno yo quería dar mi opinión respecto a esto del currículum y todo eso entonces a mí me parece que en infantil y primaria concretamente o incluso en la etapa obligatoria de la educación secundaria pues hay dos problemas fundamentales uno la falta de financiación suficiente para que todo pueda ser más operativo los profesores podamos trabajar mejor con más medios con menos alumnos por aula y los podamos atender además en su diversidad suficientemente bueno es un problema de dinero el dinero está en todo y pues yo creo que no es falta de dinero es falta de que se emplee el dinero en lo que se tiene que emplear y por otro lado con respecto a las ciencias yo creo que hay una bueno pues una idea extendida que todo esto por ejemplo que estamos dando aquí que yo el otro día pues comentaba también con compañeros y nos parece que uff pero es que esto para los niños es que esto claro ya para bachiller no y de hecho este curso antes se orientaba solamente a secundaria a bachillerato no estamos muy equivocados los niños desde infantil comprenden una cantidad de conceptos y de cosas que si sabemos hacerlas significativas manipulativas vivenciales lo entienden a la perfección yo comentaba que llevo varios años trabajando en un programa del CSIC que se llama el CSIC en la escuela entonces hay varias comunidades autónomas muchas de los que estamos aquí que tienen convenios y cada año hacen cursos de formación para el profesorado porque también creo que la formación inicial del profesorado en ciencias es deficiente y entonces te forman de manera que desde infantil tú estás aplicando esos conocimientos yo llevo varios años trabajando con ellos y yo he tenido niños de segundo es decir de siete ocho nueve los que tuve el año pasado de cuarto nueve y diez años y son niños que te hablan de los átomos te hablan de los saltos de una capa a otra de los electrones y cómo se producen los fotones porque lo estamos dando y lo hacemos y hacemos un átomo y han trabajado la tabla periódica de elementos y es posible y lo entienden perfectísimamente y lo trabajan a lo mejor a un nivel no absolutamente profundo pero cuando les llegue el momento de ese nivel ya tendrán una idea muy clara y muy real de lo que realmente está pasando y son niños que cuando dicen ¿de qué está hecho el mundo? te dicen de átomos efectivamente y los niños también lo pueden decir si nosotros se lo mostramos el problema es que nos creemos que los niños no pueden entender eso porque muchos de nosotros tampoco lo entendemos porque nuestra formación no ha sido suficiente bueno tenemos que ir cerrando tenemos una preguntita al fondo yo creo que aquí hay dos problemas uno es el tema político como es siempre que va cortando los currículos porque me ha hecho gracia que nombraron la teoría de conjuntos que a mí me parece fundamental yo soy de la luz del cobo la teoría de conjuntos desapareció hasta el siglo y sin embargo también es un problema de motivación nuestra yo ayer me comenté a Alcult una de las cosas que me ha gustado este curso yo he podido entender hasta aquí o hasta aquí pero es que lo viven de tal manera lo he visto de tal manera que te da ganas de decir oye pues voy a investigar voy a hacer no sé qué pero hoy en día la ciencia no se transmite o sea todo tiene que ser para algo si fuera para algo vosotros no estabais aquí no, no no, me refiero que la mayor parte de las cosas que investigues son tan a largo plazo que tienes que tener paciencia tienes que tener ganas y ilusión por estudiar por investigar y eso no se transmite a los niños si haces un análisis un poco así más psicológico ¿no? de lo que un niño entiende por un investigador un científico científico de la vaca que le sale un puertoroclamo y a mí lo primero que me sorprende es que llevas a un niño al Instituto de Astrofísica y es que la gente no va a tener un gran al mundo no son cerebritos o sea te ves todos los tipos de nueva y eso no se acerca a los colectivos no se es dicho raro lo que pasa es que bueno algunos sí tenemos algún seldo algún que otro seldo tenemos pero a lo que me creo es que hemos tenido la capacidad de aprender por investigar por el gusto de aprender o sea es que esto es sota caballo rey punto pero claro somos nosotros mismos los que debemos mantener esa ilusión y esa motivación y quizá aprenderemos pero vamos a ver Manolo y yo ya estamos un poco pero Patricia que está haciendo el doctorado y ya no hace tanto que estaba en bachiller supongo que que algo te inspiró que algo en algún momento no la verdad es que lo que han comentado tú ya eres de la ESO sí 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 pero lo que han comentado es que es cierto que no recuerdo ni durante primaria ni durante el instituto haber visto absolutamente nada de astronomía en ninguna parte eso sí o sea yo empecé la primera vez que yo tuve contacto con la astronomía fue ya en la carrera de física o sea no se ve en nada y me parece la verdad es que me parece que es algo bastante triste porque la astronomía da mucho de sí o sea vosotros ya lo habéis visto con todas las cosas que habrán explicado esta semana da muchísimo de sí y como decía la compañera desde que son súper pequeños hasta los niños de infantil les puede enseñar a lo mejor no puede enseñarles lo que son biomarcadores pero les puede enseñar lo que son los planetas lo que son las estrellas yo recuerdo cuando era pequeña pues lo típico la formita esta típica de la estrella con los piquitos las ves desde que eres un crío o sea es la estrellita y todo con estrellitas juguetes con estrellitas póster con estrellitas por todas partes pero nadie te explica lo que es una estrella yo recuerdo tener 6-7 años estar en un planetario me llevaron mis padres a ver un planetario y me explicaron un montón de cosas de constelaciones y de tal pero yo seguía sin entender lo que era una estrella de hecho levanté la mano yo con 6 años ya ves tú un mico le pregunté al que estaba dando la exposición si las estrellas tenían picos como las pintaban y cuando el chico me dijo que no que las estrellas eran como bolas eran como esferas yo me quedé alucinando me quedé con esa idea dando vueltas en mi cabeza durante semanas como van a ser bolas pero si las pintan todas con picos son cosas que a lo mejor nos parecen tan básicas pero es que un niño pequeño o sea yo creo que da muchísimo muchísimo de sí explicar cosas de astronomía no sé la verdad no sé por qué no se hace a todos los niveles incluso tenemos otra pregunta otra pregunta gracias bueno muchas gracias por la mesa esta porque creo que es muy interesante la verdad y a la compañera que creo que has hablado fenomenal no lo has podido resumir mejor la que ha dicho la problemática que tenemos últimamente en la educación y bueno a vosotros como científicos y me parece muy valiente que os hayáis pronunciado sobre un poco haciendo crítica constructiva de las deficiencias que puede tener el sistema educativo yo me planteo como profesora de inglés que me fascina el inglés me encanta creéis que nosotros estamos capacitados para enseñar las ciencias en inglés porque pienso que el bilingüismo tiene muchas cosas buenas pero creo que quizás nos estamos bueno estamos dejando de lado un poco pues las ciencias que son tan importantes y no sé no sé qué opinión yo creo que el inglés hoy en día es esencial y algo se habrá mejorado o sea yo soy de una generación que solo no será posible estudiar la lengua del imperio porque nos decían que si ya hablabas español era suficiente yo fui en el ambiente en que me eduqué y estudiaba francés porque bueno era una cosa secundaria y eso que fue a los jesuitas quizás eso explica muchas cosas y entonces por supuesto que la enseñanza pueda ser bilingüe el problema es que cuando los idiomas se utilizan como como elementos arrojadizos ¿no? de tipo político y entonces entonces ahí sí que ya no tenemos una mezcla una cosa la ciencia es como cuando hablé antes de las banderitas y de todas estas cosas no mi hermano por ejemplo ha sido profesor de medias durante muchos años en Madrid y él daba clases en un bachillerato bilingüe él daba física y química en francés y para él una cosa era prioritaria era mucho más importante que aprendieran los conceptos de ciencia que no el idioma es decir si en algún momento determinado el idioma se interponía en que entendieran bien los conceptos de la ciencia él automáticamente cambiaba al castellano ¿eh? porque porque no se trata de explicar es fundamental el inglés es el idioma de la ciencia o sea seguro que hoy bueno Manolo no lo sé porque está más relajado ya ahora pero seguro que Patricia y yo esta mañana hemos usado el inglés seguro en correos electrónicos o leyendo un paper o hemos metido o nos hemos metido en algún paquete de reducción de datos esta mañana Patricia y yo hemos usado el inglés varias veces seguro con lo cual por supuesto que sería importantísimo dar clases de ciencia en inglés pero es más importante que entiendan los conceptos de la ciencia con lo cual el equilibrio supongo que debe ser difícil hay que tratar de conseguirlo es lo mismo que la informática hay gente que entiende que enseñar ciencias es que haya 800 ordenadores en la clase y yo creo que la informática puede hacer mucho daño a enseñar a través de la informática porque también han aprendido informática que como jugar y no saben los conceptos ni siquiera en que está basada la informática ni nada eso tengo la impresión no soy ningún experto mis hijos ya tienen cerca de 40 años y no tengo nietos o sea que no tengo una experiencia pero me da la sensación de que hay gente que confunde la ciencia y la escuela con comprarles mil ordenadores sí pero eso es otro problema entre otras cosas a lo mejor comprando mil ordenadores se quedan con 10% pero bueno yo creo que debemos ir cerrando ya si tenemos alguna última pregunta algún último comentario no pues bueno sí yo también soy de inglés aunque no esté en el programa bilingüe ahora mismo y yo creo que hay un problema o sea el problema es la manera en que se está aplicando estos programas bilingües yo he estado en varias ocasiones en el Reunido en Estados Unidos y me maravilla y tienen en todas las cosas una puerta toda esa puerta y tienen una sola cantidad de recursos para enseñar ciencias terribles pues por ejemplo he visto cómo se hacen hacer un circuito no les ponen una presentación de un circuito en el papel no, les dan un circuito a la experimenta y luego lo que has observado de una experimentación representa luego un papel que, o sea aparten de la experimentación es el método científico desde que son enanos he visto por ejemplo una salida a un castillo no les explican pues toda la historia del castillo que se puede hablar muchísimo les da una caja construye una catapulta y luego mide a qué distancia has llegado cómo has hecho para que haya más esfuerzo que tus compañeros todo, todo del método experimental entonces claro es que lo viven de otra manera eso donde dices en los anglosajones pero en Estados Unidos tanto en Estados Unidos como en Inglaterra pero era una public school sí, sí, sí siempre he estado en no, public es privado sí, sí, sí exactamente state school una state school pero es que eso tampoco tiene que resultar tan caro y aquí por ejemplo es más importante que vea un microscopio incluso los nichos que hay en el jardín del colegio que esté en el ordenador que a lo mejor lo utilizan para entrar en yo que sé qué páginas entonces realmente es pero en fin nosotros no somos ni pedagogos ni ni docentes por lo tanto docentes de 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 los chicos ¿no? en la universidad sí pero en la universidad es otro paradigma ¿verdad? distinto bueno bueno yo creo que podemos dejar la mesa bueno no Manolo las últimas palabras no perdón eso suena fatal perdón si si hemos faltado a algo no es no es interés sí especialmente hombre yo entiendo sobre todo a la compañera que decía que es católica practicante te quiero pedir disculpas si piensas que en algún momento porque claro el problema es que nosotros estamos aquí sentados con un cierto principio de autoridad y parece que sentamos cátedra pero de verdad que no somos beligerantes ¿no? o sea son dos esferas diferentes y a mí generalmente no me gusta mezclar yo no me he sentido feliz en ningún momento pero feliz de la que considero que quizá el debate que hemos iniciado no era sitio este para hacerlo ¿vale? y ya está muchísimas gracias bueno vamos a proceder a cerrar el curso ¿eh? ¿quiere que nos salga? ¿eh? sí, sí, sí bueno darle las gracias a todos por el interés en este curso en haber participado espero que las clases teóricas no hayan sido demasiado duras con que se hayan llevado una o dos ideas de cada una ya son 30 ideas que se están llevando para casa también que les hayan sido útiles los talleres y las actividades que les hemos propuesto la observación a simple vista del cielo con telescopios pequeños profesionales la visita al museo a la sede central ver cómo funciona una sede profesional de investigación pues bueno todo ello espero que les haya enriquecido esto es un curso de formación de profesores no de material para los niños esa parte es la que les vamos a pedir ahora hay una segunda fase de este curso que es la fase en red en la que a través de la red la idea es que ahora ustedes adecúen algo del conocimiento que han adquirido hacia sus alumnos ¿no? y preparen dos o tres hojitas de un taller que les vaya a servir para contar algo a sus alumnos y la propuesta es que en un principio me la envíen a mí yo les haré las correcciones si hay algún error de tipo astronómico porque evidentemente de carácter didáctico no tengo casi ni idea y luego la idea es compartir todas estas tareas de manera que vamos a tener un manual con 50 talleres útiles a distintos niveles que podremos intercambiar entre nosotros y todos colaborar y compartir así que un poco esa va a ser la propuesta ahora descansen estamos ya de vacaciones en septiembre arrancará la parte en red y tendremos hasta diciembre para elaborar esto y también les iré añadiendo información que crea pueda ser útil y les propongo también participar en el experimento de la tostenes que es el que haremos allá por mitad de noviembre en el que me echará una mano Osvaldo y entre todos pues haremos unas medidas durante una semana y nosotros haremos las cuentas y les entregaremos de nuevo cuánto ha salido pues el radio de la tierra cuánto ha cambiado y todas esas cosas con el tiempo todo esto va a través de la plataforma si tal vez tienes algo más que indicarle yo proponía proponía que una vez que crea creamos este banco de herramientas y aplicarlo y tal que tal estaría venir a la gente y explicar yo me dejo como alumno yo me temo que va a ser un poquito más complicado que eso ocurra por la propia convocatoria que ya sabéis que impide que cada dos años claro nosotros somos los que escribimos la convocatoria pero las órdenes sobre la convocatoria vienen de otro lugar entonces es más complicado quizás sí que a veces se ha hecho el que en otro curso se ha invitado a personas que habían participado para que comentaran las experiencias que habían hecho entonces si se montara al año que viene un curso sobre astronomía para se volviera a repetir para infantil y primaria entonces si nosotros a lo largo del desarrollo de la fase online vemos que hay actividades o experiencias que son representativas que son útiles para que las vean los demás pues sí que podría venir alguien para contarlas pero repetir todos me parece que va a ser bastante complicado yo me lo apunto sí yo me lo apunto y estaremos atentos a ver qué proyectos tan buenos que seguro que lo sabrá que van a salir a lo largo de estos meses de fase en red ya sabéis que empieza en septiembre termina en diciembre entonces hay tiempo suficiente os pedimos una pequeña experiencia una pequeña aplicación por aquello que decíamos al principio de que no se quede todo aquí que ha sido una semana yo creo que maravillosa que tenemos que agradecer el esfuerzo al astrofísico y bueno aquí a Alfred que es el que lo representa por el esfuerzo el esfuerzo que nos han dedicado por el tiempo que han dedicado también que como habéis visto es un tiempo muy valioso porque ellos lo dedican a la investigación y luego también pues bueno que de cara a vuestros centros aprovechando que la mayoría sois mujeres también seáis un poco modelo para que la enseñanza de las ciencias no sea exclusivamente no recaiga exclusivamente en los hombres sino que las muchas más chicas se vayan animando a estudiar carreras científicas y bueno yo creo que con esto ya cerramos el curso y que paséis buenas vacaciones gracias aplausos 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 aplausos